Vengo de aquí Esta selva pudo ser jardín Los ojos abiertos, alerta, pendiente La mente decente va contra corriente Vengo hasta ti Nos persigue el miedo de salir Los ojos abiertos, alerta, pendiente Aún así estaré junto a ti Cuando caiga la noche En cuarentena pasaremos la noche entera Vengo hasta ti Nos persigue el miedo de salir Los ojos abiertos, alerta, pendiente La noche sonriente Retuerce sus dientes Aún así estaré junto a ti Cuando caiga la noche En cuarentena pasaremos la noche entera En cuarentena pasaremos la noche Oeeeeh Uh, uh, uh Aún así estaré junto a ti cuando caiga la noche En cuarentena pasaremos la noche entera Uh, uh, uh Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Mmm, 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 mmm